Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en TheFootballDayGaming en donde continuaremos esta segunda temporada del FIFA 22 en donde venimos de ganarle ¿A quién era? Bueno, en Serie A y ganamos en Champions League al Manchester United actualmente vamos a enfrentar al Empoli por la fecha 14 de la Serie A de Italia entonces pues vamos a disputar el partido y ver cómo nos va el equipo está totalmente descansado pero voy a convocar a Wave por Pinamonti es que se llama y que juegue este Sensi para mantenerlo ahí medio contento por Varela, que descanse Varela entonces vamos a jugar y no se diga más listo, vamos a darle esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kemp estoy tranquilo en la Serie A, no puedo rotar debí haber puesto a Vidal y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen esta pelota puede terminar en algo peligroso ya, Wavey, tienes que mejorar la definición, viejo yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo el equipo contrario lo va a tener muy difícil se nota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral atento que parece buena maravilloso el centro está jugando el cuadro napolitano y parece que hubo gol en ese partido es el primero para el Napoli abrimos el marcador con este 1-0 se pasaron 10 minutitos probaremos en alemán ahora es danke ir en sagdafuhr, mein Freund no entiendo que tiene que ver el alemán ahí pero bueno hasta el momento son el equipo que peor defiende y el mejor equipo defensivamente hablando ya hay que buscar un favorito y por lo que vemos hasta afuera seguramente tenemos que ir para los visitantes pero, cuidado, en el fútbol ganan los que meten más goles adiós, le dijo el defensor ahí está corto el centro pero tiene que salir se viene el Inter buscando jugada por la banda bien bloqueado eso si lo clavan lo gana tele viejo porque no le dio es que si no lo hace así le cobraban penales han llegado muy bien a quedarse con la pelota ha tapado bien esa pelota pase para Virgil van Dijk el arquero que apenas se la acompaña con la mirada si, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez Lucas Pellegrini ahí se viene y la va a tener y la defensa neutraliza necesita cruzar la pelota no sin problema alguno en ese centro muy triste ese centro Lucas Pellegrini un equipo que recupera es un equipo que está bien parado que buena pelota que ha metido ha cortado una jugada peligrosa va al verde esta puede ser buena interceptando el pase esto puede terminar en gol Lucas Pellegrini y ahora es pelota de ellos ojo con este que han recuperado cerca del arco rival que buena entrega y va moviendo y las de Brick era buena la intención pero les cortan el balón han terminado los primeros 45 Mario nada se define por ahora no sé si es lo que se esperaba más sobre todo los jugadores del Inter que dan comienzo ya al complemento del partido Walker a Cancelanoglu la tiene ahora Valverde sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto Valverde Lautaro Martínez maravillosa extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo termina sin la jugada termina así la jugada esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero va por el costado y puede centrar picó el balón Mario queda claro que quería tirarle la vaselina la técnica la dejó en el vestuario y te digo una cosa más Fernando si los arqueros se hubieran quedado en su casa tampoco hubiese pasado nada no ha habido ni un tiro decente al arco silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no buena esa si tiene el centro magnífico ahí abajo Dwight Gale que enorme habilitación ojo acá puede haber algo si no lo para lo van a ver en un abrazo de gol pero en la defensa corte ese avance ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra con esto rompe el empate se viene gran tapada del arquero no quiere entrar no buena definición pero se le escapa el momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor en 20 minutos se termina todo ahí se viene y lo va a tener bueno eso va a pasar donde andaba con Cés ay viejo es Gosens se le fue el balón nomás Kyle Walker que bien como ha llegado el cierre muy fácil el disparo le llegó demasiado fácil el balón Lautaro Martínez será fuera de forma nada parece que hubo gol ahí donde está jugando el Napoli llegó el tercero para el Napoli el Chucky Lozano al parecer un grave error defensivo el equipo ahora gana 3 a 1 minuto 79 de partido bueno reiterando los agradecimientos pasiva como lo mata así viejo no puede ser no puede ser no puede ser vamos vamos ya solo 3 minutos le está quedando el partido y aquí avanza en concierto feliz ay Sánchez recupera la bocha en campo contrario atentos desde ahí le quiere meter hasta en fuera hermano perdí el hijo de puta partido como voy a perder con ay como lo acaba ahí no viejo como voy a perder ahora esperar que el Alasio no gane le llevo 6 los mismos 6 puntos 30 ah no le llevo 5 si si como fui a perder hermano venga quiero ver de que posición estaba ese equipito era el último ay soy una una vergüenza bueno vamos con la siguiente fecha no sé contra quién nos tocará contra Atalanta vamos a ver cómo vamos de local no ya juguemos con la titular sigamos con toda ay no espere va Webi ese Piamonte ya no me lo paso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hoy nos espera un partido interesantísimo palpitando la previa mientras el estadio se va llenando de aficionados en solo minutos les traemos todo lo que sucede en San Siro acá por EA Sports qué linda ciudad que en Milán qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido lo saluda hay que ganar viejo no pongamos con ay no tenía que aguantar un poco fuera de juego uff y si a veces la potencia es importante pero la precisión es mejor no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival contundente intercepción nos fijaremos en este jugador pero a dónde es canaloglu porque si nos centramos en él ahora es porque queremos que no se hace la perra porque se cae raro en la cago que nos pasa Martínez están fuera el Inter está jugando con el rival no paran de tocar se animarán a definir vamos vamos y la pizarra por ahora uno a uno pase elegante con 12 no consigue robar el balón y será lateral no mano no mano balberde con la pelota Alexis Sánchez hay al Sánchez viejo ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas no puede clavar Indeji Williams buena intervención pero el peligro aún no pasa parecía buena parecía buena hasta que quedó la defensa cuidado con ese pase vamos vamos este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso Alexis Sánchez mueve la pelota de un lado a otro busca una oportunidad mira como llega interceptar este muchacho justo a tiempo déjelo en fuera déjelo en fuera puede hacerla solo si quiere uy pues mucha ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba un córner desperdiciado les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión esta puede ser buena nadie logra llegar esa pelota y ahí va el pase atrás no se puede andar regalando una pelota así Joaquín pero este es el momento y el público lo sabe bueno muchachos dos a dos el partido no vamos a ganar que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado ha visto el arquero adelantado se la quiso picar enorme reacción del de los guantes la verdad el intento perfecto la ejecución un desastre mira si se tienen ahora la contra hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien le parece fuera de juego referí interrumpo esto porque hay gol ahí donde juega el Milan es el segundo para el Milan se extiende la ventaja por dos a cero el gol llega a los 57 minutos y como siempre me ha sido escucha a mí aquí con el trabaner gol coloso para ponerse arriba cuidado que hay tiempo para mucho tres a dos en la pizarra vallas festival de gol buena que dice con la mocha no más el conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota y vaya que hicieron daño teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando puta mano fuera de lugar el técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado me cuentan que hay gol si hay gol en el partido que está jugando el Milan llegó el tercero para el Milan la diferencia es y está para el espote excelente bloqueo julián brand cuidado que se quite un posible contraataque pero la defensa retoma la posesión este pase tiene potencial vamos Vuelve el empate Vamos a repasar Este contragolpe que Fue el preludio Y una gran admiración Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a frentejando Que linda boncha Yo no sé si estaba en el barco Así lo ganamos Extra, extra Hay gol, si hay gol En el partido del Cagliari Llegó el primero para el Cagliari Anotó Chio Simeone El hijo del Cholo Al parecer un grave error defensivo El equipo ahora gana 3 a 1 Se han jugado 77 minutos Probaremos en alemán ahora Ich danke Ihnen, sagde für mein Freund 10 minutos para que se termine el partido Se le fue la grona Así nomás Atento, buen pase Porque está solo viejo ¡Gol! ¡Gol! Puede ser este el gol Que les deje el derbi Para ellos Impresionante Y con este gol Puede definir para su equipo El triunfo Un derbi Hay que ganarlo Y lo están consiguiendo Cuando todos pensamos Que esto terminaba en el partido Marica ¿Qué pasa, weón? Que vergonzosa derrota Marica Nunca me habían ganado así Que concluye el compromiso Recuerda que este puede ser La acción defensiva del día Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Se termina el compromiso Este derbi ya no se juega más Y tendrá al Inter Como el gran derrotado de la jornada Bueno, la verdad es que las equivocaciones Hoy le han contado el resultado En un clásico No te podes equivocar de esta manera Y por eso lo han perdido No, marica Como fui a perder Menos mal Alasio empató Y no va a recuperarnos Dos partes Nunca Desde que soy DT del Inter Nunca había perdido Dos partidos seguidos Pero bueno Listo El próximo directo Estaremos pues Con la fecha siguiente Esta vez de Champions League Entonces Pues nada Nos vemos en el próximo directo Dejen su like Suscríbanse Y eso es todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!